¿Cuánto llega de... firmaste el Acuerdo de Unión Civil? Acuerdo de Unión Civil ya llevo cuatro años y medio, me casé en el año 2018, febrero 2018 y bien felices, felices. Hace poquito estábamos conversando y me decía mi esposa oye Jime, es verdad, que ya llevamos ocho años juntas y me dice como como que yo estoy más enamorada que antes, me decía, digo, bacán mi amor, eso bacán es que uno siempre tiene el prejuicio de que pasan los años y uno va perdiendo el interés y va perdiendo, dice, y es mucho más fuerte ahora de que cuando comenzamos. Lógico y a medida que pasan los años va a ser, yo creo que cuando el amor es verdadero eso crece año a año. Yo todavía también sé como tú de que creo en esos amores para toda la vida. ¿Y te gusta la intensidad también? Me encanta, me encanta. Si no hay más intenso no existe. Obvio, aparte va mutando el amor yo creo, que no es la misma relación que yo tengo con mi esposa de cuando recién comenzamos, donde era todo, ah, pasión y pasarlo bien y todo eso. A medida que avanza el tiempo te das cuenta que vas haciendo familia y la relación se va modificando, ya es otro tipo de conversaciones que tenemos, ya es otra manera de llevarnos y que eso es grato. No solamente porque va avanzando la relación sino que también uno va cambiando, aunque uno diga nunca cambia la vida. Sí, a medida que pasan los años, la misma experiencia que tienes en el día a día, te va cambiando y te vas formando y ya somos más adultas, yo ya soy adulta. Ella era casi una niña cuando la conocí, tenía 23 años, hoy ya es una mujer de 30 y tantos, entonces es como obvio que va cambiando.